Universalmente. Ojos violetas. El extraño síndrome de Alejandría. ¿Es real? Hola, yo soy MAP, Marco Antonio Velázquez, y esto es Universalmente. El síndrome de Alejandría es una extraña condición a la que se atribuyen varios síntomas difíciles de creer, como la capacidad de hacer que la persona tenga ojos de color violeta, además de ciertas características biológicas anormales. Pero la realidad es que existe muy poca información sobre esta supuesta condición médica. En teoría, el síndrome de Alejandría dota a las personas de cualidades extraordinarias causadas por una mutación genética. Quienes la padecen nacen con los ojos color azul, pero con el tiempo se tornan en color violeta. Su piel es extremadamente clara y resistente a la exposición solar y no tienen vello corporal. Además de que las mujeres con el síndrome se dice que no poseen ciclo menstrual, pero aún así son capaces de tener hijos y cuentan con sistemas inmunológicos muy fuertes. Mantienen su peso ideal y lucen como si tuvieran 5 o 10 años menos. Por si fuera poco, tienen una esperanza de vida de 120 a 150 años. Todas estas características son demasiado fantasiosas como para ser creíbles. Y la realidad es que este síndrome no es más que un invento que carece de algún tipo de fundamento. Pero la pregunta es, ¿de dónde surgió este extraño mito? Según la leyenda, una mujer llamada Alejandría Agustín, que nació en Londres en el año 1329, fue la primera en mostrar estas peculiares características. Quienes creen en la existencia de este síndrome, lo respaldan con la afirmación de que la actriz Elizabeth Taylor lo padecía. Ella se convirtió en un ícono de Hollywood por su impresionante belleza y porque tenía unos deslumbrantes ojos color azul oscuro, pero dependiendo de la luz aparentaban ser violetas, lo que influyó a mantener el famoso mito. Así que, ¿qué piensas sobre el síndrome de Alejandría? Nos gustaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Universalmente. Y si quieres conocer más de todo, de una manera rápida y divertida, visita el canal que se llama Curiosidades y Más. Deseo te guste y te suscribas. Agradecemos a quienes comentaron el video. La enfermiza atracción por criminales. Ángel Jonathan, Guillermo Da Costa, Laura Millán, Justine Amaguaya, Betsania Reyes, Lilith Moró, Tomoyo Chan Uno, Yusif Zamora. Conoce el canal para gente inteligente Top 6. Soy Marco Antonio Velázquez y esto es Universalmente.